¿Qué onda banda? ¿Cómo nos encontramos? De este lado lo saluda a Cersei Y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo crear un sniper en Lord Out Ya que este es un juego donde, según ellos mismos dicen, que hay 5 millones de combinaciones con las armas Así que hay que poner en prueba esto Yo ya empecé a hacer una con otras combinaciones, pero la que más me ha gustado ha sido el sniper Esta arma que nos dan en inicio tiene un daño aproximadamente de 6 hasta 10 en daño crítico Y el arma es eficaz, pero sirve más como un arma secundaria a mi opinión Y por eso fue que yo me di la tarea de estar viendo la manera de crear un sniper Que es el que vamos a aprender en este video Miren banda, para empezar vamos a irnos a la fabricación de armas para escoger el rifle Que vamos a moldear a ser un sniper En este lugar tienes que escoger simplemente la que es bala o el rifle Ya que si agarras lanzacohetes, pulso o rayo, el daño va a disminuir considerablemente Ya no va a ser tan mortífero como se llegaba a buscar en un inicio Lo primero que vamos a realizar en esta área de fabricación de armas va a ser buscar el cañón El cañón vamos a cambiarlo de asalto a francotirador Noten como cambia la cantidad de daño de 7 a 21.74 al escogerla Pero todavía nuestro sniper como pueden ver no está listo Sigue siendo demasiados disparos para poder matar a Ali Lo segundo que vamos a cambiar va a ser el gatillo El gatillo de un francotirador por lo regular tiene que ser semiautomático Lo cual quiere decir que sea disparo por disparo para que pueda funcionar Y noten como cambia el daño de nueva cuenta Va a ser de 21 a 25.48 Así que vamos a probar como quedó Y no, todavía no está listo nuestro sniper Otro dato importante es la culata En este caso yo uso la de aluminio No me da mayor cantidad de daño Pero si me da mejor precisión al estar en movimiento Al estar saltando y apuntar al mismo tiempo Para eso sirve esa culata En esta área tú vas a decidir que colocarle Puedes dejarle los puntos de mira Que es la mira de fierro que te deja Mira de reconocimiento 3x o 5x Yo personalmente prefiero la mira de reconocimiento de 1.5x Ya que no cambia tanto al apuntar Y es bastante cómoda a mi parecer Pero eso ya lo decidirán ustedes en cada paso que den Solamente nos hace falta un paso más Para poder tener al sniper correctamente Hasta el momento tenemos un sniper Que tiene un daño de 25.48 Y que es un sniper semiautomático Hasta donde vemos Ahora vamos a colocarle la acción de pestillo en español O wall action en inglés Lo cual nos va a dar un 25.23 de daño extra Lo cual va a hacer que el sniper se haya mortífero Con un solo disparo en la cabeza Como están viendo Ya solamente nos hace falta ver En qué área del cuerpo disparar Para poder hacer de este sniper Aún más mortífero de lo que ya es por sí solo Ya una vez creado el sniper Vamos a venir al campo de prueba Para que ustedes puedan ver Qué tan mortífero es este sniper Y al igual que en cualquier otro juego FPS Este sniper mata de un solo disparo en la cabeza Mata de dos tiros en el cuerpo Siempre y cuando lo des en el pecho O en cualquier parte del torso Del contrincante Va a matar solamente de tres tiros En dado caso que tú des En el brazo, en la pierna y en el cuerpo O en el cuerpo, en el brazo y en la pierna Como lo quieras mencionar Es la única manera en que el sniper No va a ser mortífero de dos tiros O siquiera uno en ocasiones Bueno chavos Pues ese es mi sniper secreto O mi power sniper Como yo lo tengo puesto dentro del juego Ya pues No nos hace falta nada más por mencionar Solamente agrega el lugar más secundaria Puede ser un rifle común y corriente Puede ser un rifle con fuego Una escopeta Un lanzacohetes Lo que tú quieras Eso ya va a depender de tu imaginación Y yo me despido Y espero que les haya gustado Este pequeño video tutorial Y si fue así Déjenmelo con un pulgar arriba Y en los comentarios Díganme si esto les fue de ayuda Al igual que si no te has suscrito Date una vuelta por el canal Para que termines de convencerte Hasta la próxima Si aún te quedan tus dudas De que tan mortífero es este sniper Te invito a que veas Lo que estás viendo en pantalla Solamente dándole click Te va a dirigir directamente A un frag Que realicé Con la configuración De sniper que hicimos hoy